Primero ha sido Mosto, un macho criado en cautividad de cerca de un año de edad. Algo más perezosa, su compañera Morgana. La suelta ante la atenta mirada de varios escolares y en Mazarambróz, en plenos montes de Toledo. Es un hábitat de bosque mediterráneo, donde abunda el conejo, que es la presa fundamental del lince. Con Mosto y con Morgana ya son 34 los linces que se han soltado aquí en Castilla-La Mancha desde 2014. La mala noticia es que nueve de ellos, lamentablemente, han fallecido, atropellados mayoritariamente en carreteras de todo el país. Eso sí, nos comunican que la buena noticia es que varias hembras podrían tener crías en breve. Podemos imaginar que hay algunas hembras que en este momento están en disposición de criar este año. Evidentemente esto hay que esperar, pero es una muy buena noticia que esto suceda prácticamente en el segundo año de reintroducción de los ejemplares en Castilla-La Mancha. Esta suelta se enmarca dentro del programa Life y Berlince, unos animales cuyos pasos pueden seguirse en todo momento gracias a un collar GPS. Y ello nos permite tenerlos más o menos controlados al momento y si surge alguna circunstancia de peligro, pues en algunos casos evitarla. Felinos que son capaces de desplazarse cientos de kilómetros en busca de comida. Un ejemplar soltado aquí, en Toledo, está en este momento en la provincia de León. Incluso ha pasado a Galicia, superando autovías, carreteras, vías de tren. Durante este año se van a liberar otros ocho linces, muchos en estos montes de Toledo, un enclave que junto con Sierra Morena son los más propicios de España para estos animales.